El saber que eres un ser único e inigualable es maravilloso, mas no olvides que también tu prójimo lo es. Iboruiboye, bocheche, muy buenos días mis muchachos, ya que activos en Ilea de Olofi, Ciudad de México, con nuestra ceremonia del despertar de Orula, pidiendo mucho a Che y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, en este día viernes 28 de agosto de 2020. Mes de agosto, que ya está por finalizar, octavo mes del año. Y recordando que el número 8 en la numerología del oráculo del Dilogun es el signo de Yeunle, que viene del signo mayor de Ifá, Baba Eyo. Todos y cada uno de los seres humanos que vivimos en esta tierra, en este planeta, somos únicos e inigualables. Tan es así, que como ya hemos mencionado antes, ninguno tiene el mismo nivel de conciencia. Todos somos diferentes, únicos, inigualables, irrepetibles. Sin embargo, debemos recordar que nuestro prójimo también lo es. Ese es un regalo divino con el que hemos sido dotados. Ese ser únicos. El día domingo, si no mal recuerdo, hablábamos precisamente del vivir queriendo agradar a los demás. Es cierto que en la unión está la fuerza, como lo dice el signo de Bunda Lamassá. Es cierto que el ser humano es un ser social, que tiene que vivir en sociedad, que necesita del prójimo. Y que se necesitan leyes para poder tener una convivencia armónica. Precisamente, ¿por qué necesitamos esas leyes? Porque todos pensamos diferente, porque todos actuamos diferente, porque todos vivimos diferente, porque todos tenemos una misión de vida diferente. Somos irrepetibles. Y hay que sabernos ajustar a esa disciplina, a esas leyes, para poder vivir en armonía. Ajustarnos a ese parámetro. Porque elegimos venir a este planeta escuela, en el cual es cierto que diariamente nos renovamos. Que cada despertar, así como despertamos a Urula todos los días a las cuatro de la mañana, también nosotros cuando despertamos es un nuevo renacer. Las antiguas culturas precisamente nos decían y nos hablaban sobre que cada vez que salía el sol, era el inicio de una nueva vida, de un nuevo ciclo. Y así es. Para nosotros en este planeta, no sé cómo sea en el resto del universo, hay grandes físicos cuánticos que incluso nos llegaron a plantear la teoría de los multiversos, tampoco sabemos cómo sea allá. Pero por lo pronto tenemos mucho que hacer descubriendo cómo es realmente nuestro entorno. Y debemos de centrarnos en el aquí y en el ahora. ¿Por qué es donde estamos viviendo? Vivir agradando a los demás, a veces, ¿qué no hacemos para agradar a los demás? ¿Cuántas veces no le sacamos la vuelta a los problemas? Por miedo a hacer enojar al prójimo. Cosa más terrible. Te vas a quedar con el problema y con la guerra porque tarde que temprano ese problema va a volver a enfrentarte. Muchas veces los problemas son pruebas dentro de nuestra vida que tenemos que superar, como cuando vamos avanzando en cada grado escolar. Así pues, si repruebas, repetirás el curso. Si pasas el examen, continuarás evolucionando. Y estamos aquí para evolucionar, para buscar ser esos superhombres, esas supermujeres, esa superhumanidad. Que a pesar de presumir que tenemos una tecnología muy avanzada y que somos muy civilizados, muchas veces actuamos peor que los animales que consideramos más brutos. Es por eso que debemos de recapacitar. Hemos hablado de esos agregados psicológicos que tenemos, esas personalidades múltiples que nos llevan hacia nuestra propia destrucción. ¿Por qué? Es muy simple. La misma teoría de Arwiniana nos lo dice. Aquello que no evoluciona está condenado a extinguirse. Es muy normal que el ser humano tenga miedo a la muerte, porque no sabe qué hay más allá. Pero también es posible trascender a la muerte. Decimos que ha llevado para todo menos para la muerte. La muerte es parte de la vida. Pero la muerte no es nada más el cese de esas actividades fisiológicas en nuestro organismo. Más allá de todo, existen otras cosas. Cuando un cadáver se descompone, la vida vuelve a surgir dentro de esa descomposición. Entonces, ¿dónde quedó la muerte? La muerte es cuando no trascendemos hacia algo mejor. Veamos todos aquellos que han dejado una marca única y trascendente para la humanidad. Cómo siguen vivos en nuestras mentes, en nuestro corazón. Y ese egregor sigue palpitando aquí y ahora, miles de años después. Que es la vida, que es la muerte. Y buscamos vivir agradando a los demás. Cuando posiblemente tenemos una misión divina, la cual para muchos no resulte agradable, pero tenemos que realizarla por el bien de todos. Así pues, regocijémonos de ser únicos, regocijémonos de ser irrepetibles, inigualables, maravillosos. Pero también hagamos lo que tenemos que hacer y cumplamos con nuestro deber de evolucionar para tener una mejor humanidad. Hay que renovarnos día con día, por supuesto. Dentro de Baba Yogbe hay un refrán que dice que las palmas jóvenes crecen más grandes y fuertes que las palmas viejas. No se refiere nada más a las palmas como esos árboles. Se refiere también a nuestras ideas. Las ideas viejas y los paradigmas equivocados están condenados a irse mermando mientras aquello que los renueva, esos pensamientos nuevos en base a nuestra experiencia que nos van a dar esa sabiduría de la vida, serán más fuertes, serán más fructíferos día con día. Y hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy, de este día viernes 28 de agosto de 2020, en este despertar de Orula, recordándoles, tomar todas aquellas precauciones que esta alerta sanitaria a nivel mundial nos exige, recordándoles también que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Y ború, y boya, y bocheche.